Bueno, las empresas como corporaciones tienen diversas formas de competir. Una de ellas a través de la diferenciación, que es alejarnos de nuestra oferta de valor en relación con lo que hacen otros. La innovación es una manera que permite hacer una diferenciación en las compañías. ¿Qué es innovación entonces? La innovación necesita para mí tres cosas. Conocimiento nuevo, esa aplicación de ese conocimiento en nuevos productos, pero lo más importante tal vez es que esos nuevos productos impacten social y económicamente. Si no, no podemos hablar de innovación. En BIC construimos los sueños de las personas de vivir en la casa que siempre se han soñado, en el lugar que siempre lo han deseado. En BIC construimos viviendas inteligentes, sofisticadas, modulables, modernas, a partir de contenedores marítimos. Lo que hacemos es reciclar esos contenedores, dándoles una segunda oportunidad. Construimos las viviendas que ustedes siempre han querido. Existen diversos tipos de innovación. Innovación social, innovación de producto, innovación de proceso, innovación de mercado, innovación organizacional. Depende de la razón de ser de la compañía, elige cuál tipo de innovación debe desarrollar. En el caso del emprendimiento y los emprendedores, la innovación es una estrategia muy poderosa porque les permite, primero, competir en unos sectores que son bastante competitivos, les permite alejarse de la oferta y les permite entrar a un sector que llamamos emprendimiento de alto impacto, que es donde el conocimiento suma valor y les hace diferenciarse de los demás. Nosotros trabajamos desde la innovación porque nos tenemos que salir del molde, tenemos que hacer las cosas diferentes y de hecho es una frase célebre del gerente del proyecto y nos dice, tienen que pensar diferente, planearse unas metas y ejecutarlas. Hay que programar las cosas con orden, con disciplina, ser muy persistentes en el sueño, no es fácil pero es muy posible de lograrlo, con toda la pasión, con todas las ganas, complementando un buen equipo de trabajo que también tenga tu misma energía, un equipo que sea interdisciplinario para que te aporten las diferentes ramas, aliarte muy bien con las personas, mirar con quién trabajas, con quién no y seguir para adelante siempre en tu idea, no importa que las personas tengan un no en la boca, tú siempre con firmeza mantenerte.